Tú no te has dicho que te vas, pero ya lo siento Como un presentimiento Dices te quiero, pero sé que no Sigues estando al lado mío, pero ya te fuiste Lo que antes te gustaba Es justamente lo que te alejó Puedo ver tus cajones ya vacíos Esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocarlos A ver si me engaño Y quiero saber Cómo es que se seca un río Cómo del calor al frío Caminamos sin pensarlo Y solo quedó daño Y yo que te vi Pasando una vida conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Contigo y el futuro relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos Como los viejos del Titanic Como los viejos del Titanic Que me haré con las taquillas del concierto Del hotelito reservado para el viaje ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con ese baúl de mis recuerdos? Y yo que me vi Y yo que me vi Como siendo a tus amigos El Titanic ¿Qué voy a hacer con ese baúl de mis recuerdos? Que me vi ¿Qué voy a hacer con ese baúl de mis recuerdos? ¿Qué voy a hacer con ese baúl de mis recuerdos? Calor al frío, caminamos sin pensarlo y solo queda el daño.